Y vino, está súper emocionado, ahora vuelve a España y después de España el gran Rex el 7 de diciembre. Junto a Paula Rivas que le invitó recién a nuestro programa, así que se vienen muchos invitados para esa noche. Qué voz está piba, increíble. Hermoso. La rompe, la rompe. Y ahora, si querían cuarteto, si querían fiesta, realmente ellos ya están con toda la banda súper armada. Arriba todo el mundo, hacemos palmas en casa también porque llega banda... ¡21! ¡21! Buenas tardes pasión, buenas tardes argentinos, bienvenidos. Aquí comienza el show para todo el país. ¡Buena banda 21! ¡A disfrutar! ¡Arriba! ¡La 21! ¡Cuarteto de anoche! ¡Buenas tardes! ¡Ahí va! ¿Cómo hago compañero para decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intentes, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Que no puedo pasar si quiero un día sin ver la ciencia desde lejos. Que siento almoquecer al verla alegre y sonreír y no es conmigo. No sé que le falta su amor, tal vez porque había otra ilusión y me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. No sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nada en su vida. El saludo con lo que a mí me diría que la gustes es un absurdo. ¡Oh! Olvídala. No es fácil para mí, por eso quiero hablar y le, siempre necesito rogar y le, que regrese mi vida. Inténtalo. Así que no quiero hacerlo, si corrijan sus sueños, me causen mis heridas. ¡Se animan los tiempos! Olvídala mejor, olvídala mejor, olvídala mejor, olvídala mejor, olvídala mejor, olvídala mejor, olvídala. ¡Métele cumbia, métele cumbia, olvídala mejor, 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 ol Oye mi hermano, no sufran más y mejor, ¡olvídala! Oye, esto sigue así Si te ves muy tarde para darme cuenta Hoy será grande el dolor y tengo que aguantarme Que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte Que tu amor se me escurre entre los dedos Y que es inevitable este adiós ¡Oh no! ¡Arriba la tribuna! ¡Vamos la gente de Mendoza! ¡Arriba la tata! ¡La gente de Río Cuarto! ¡Los metales! Si lo que te insiste no vas a quedarte en tu pecho de una herida Difícil de sanar que estás cansada de promesas De preguntas y de respuestas Que hoy siempre me escogó Y que es que nunca me escogió ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Quién se quedó con el intento de hacerte feliz? Que no fue falta de amor Que son fracasos y derrobas Los que terminan esta historia Y me duele Porque te juro que soñé contigo eternamente Y hoy se muere Con este adiós mi corazón, mi fe, mi buena suerte Y me duele Porque no fue tan amor Lo que me faltó fue suerte Tiempo para demostrarte Que para mí eras lo más importante Pero a veces es así Aunque pongas por delante el corazón Hoy he perdido un gran amor Porque el destino no ayudo Y eso duele Y me duele Con las palmas arriba, las palmas arriba Las quiero saber de ti Grita Oye Arriba, Lichas ¡Claro! La gente de Córdoba Suena la veintiuno ¡Venga! ¡Muera, mueva, 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 mueva! Está gritando, sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando Que hay de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Y te busco a solas Pues a mí no en mi destino Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad ¡Vámonos, cantamos fuerte! ¡Vámonos, cantamos fuerte! De una sola palabra Ni vuestros, ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes mirabas Hasta el amanecer Y una de sus sonrisas Por las que cada noche Soy yo, sal, estos ojos En los que ahora te ves La veintiuno Y esto no para Y esto no para Y esto no para Síguelo, síguelo, síguelo Y seguimos así Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Y ahora me llamas Te quieres ver Me juras que has cambiado Y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo te vi Ya tengo con quien amar Ya sé que no hubo nadie Que te diera lo que yo te vi Que nadie te ha mirado Como te pide Por eso comprendo Que estás aquí Pero ha pasado el tiempo Y yo también cambié Si no supiste La manito arriba Todo el mundo De aquí De aquí De aquí Y subimos Subimos Dale Sube, sube la mano Sube, sube la mano Sube, sube la mano Vámonos muchachos Para mi querido Para la cabeza Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Banda 21 ¿Qué haces, Luchito? ¿Qué haces, Pupi? ¿Cómo andas? Sí, señor Porque como corresponde Hay que presentar semejante Muy bien, me gustó eso Me gustó ¿Cómo andas, Luchito? Tenemos que haber más pinta ¿Todo bien? Rompiéndola Como siempre Qué espectacular Estuvimos hablando en la semana Pensé que había sido usted Ese video Ah, no Me asusté Ahí también la chica La seguidora del club Vos sabés que Claro, subieron un video ¿A vos también, Pablo? ¿Te pasó? Ah, viste Estaba en la banda, Pablo Y dije, no, ¿qué le pasó? Fue Pupi, ¿qué pasó? Unos fines antes Había andado cerca al loco Porque se le hundió el pie Hasta por acá O sea, el video estaba similar Pero no era eso No, pero le daba a Lucho ¿Qué pasó? ¿Quién se rompió todo? Claro ¿Vos, Pupi? Una vez me pasó En realidad se me rompió El escenario y quedé ¿Vita? Hasta acá, más o menos Con un pie arriba, así Y me fue bastante complicado Acá se me puso morado Pero aparte como terminaba el video Le cuento a los de casa Me manda un video Que saltando uno de los temas de 21 Se cae el escenario Y después termina uno Todo acá Que pensé que eras vos Todo encesado Y dije, ¿qué pasó? Y dije, no, no Era un video que me mandaron Que pasó justo cantando De la banda 21 Este escenario está lindo No, esto está impecable Acá podés saltar Podemos saltar todos juntos Bueno, contame Estaba más gordito Entonces, bueno Están impecables, chicos Aparte no paran de hacer show No hay manera de engordar Con el aeróbico Que hacen acá arriba Queremos decir a todos A todos los que nos llevan Ahí a sus lugares A todos los empresarios Que preparan un escenario Que esté bien resistente Apto para esta banda Para esta horrible banda Sí, vamos a poner Un par de kilitos más Mirá, venimos comiendo bastante Impecable Impecable Acá está bien Acá no Mirá, he compartido Varios asados Con varios de los integrantes De esta banda Que no me dejan mentir Lo que preparan Es increíble Bueno, escuchá A mi Miguel Miguel Conejito Alejandro También mandaron un saludo grande Que se presenta El 25 El 25 El gran Rex Con todo Y a partir del viernes que viene La venta de entradas Así que mirá Los quiero ahí arriba También festejando con Miguel Vamos a ir todos Capaz que nos invita No sé Olvidate Vamos a ir todos Hablando de venta Mirá, acá me mandaron Acá los lugares Donde vamos a estar Vamos a estar en Chacabuco El sábado 17 A las 20 horas La fiesta La primavera Bien La plaza San Martín Vamos a estar en Bahía Blanca El domingo 18 Fiesta la primavera también En el Parque de Mayo ¿Cómo sigamos veniendo? Bien, siga Siga, siga Albert Santa Fe Domingo 25 Aniversario de la ciudad Así que prepárense la gente Albert Santa Fe Tenemos el sábado 8 de octubre General Hacha La Pampa Vamos por la General Hacha San Salvador Entre Ríos Mirá que tenemos Tiramos hasta la fecha de marzo Pero que no tienen una fecha libre San Salvador Entre Ríos El viernes 18 de noviembre Fiesta Nacional Del Arroz Y también Bueno, acá me quedó Una Vamos a estar en Rosario del Tala El domingo 13 de noviembre Cierre la expo Andamos Andamos en los 9 Por Italo Y el 11 Por Arenales Muy bien Se sabe toda la cosa Bueno, escuchame No paran temas nuevos Algún feed Algo Que se venga Sí, sí Estamos preparando algo Una sorpresa muy linda Así que atenta la gente Que se suman a nuestros redes A nuestro canal de YouTube Ahí está En cualquier momento Largamos cositas nuevas Así que bueno Pero laburando mucho Hay muchísima demanda Estamos hasta marzo Ya repleto de laburo Gracias a Dios Así que bien Por todo el país Yo les agradezco muchísimo Que siempre se hacen un lugarcito Para venir a Pasión de Sábado Porque toda esta gente Que desde muy temprano Llenó la tribuna A pura Banda 21 Este es el aplauso Y siguen tocando Y siguen cantando Banda 21 Seguimos con la fiesta de Córdoba Aquí En Pasión de Sábado Dale Levantando la mano Levantando la mano Y todo el mundo Dale Vamos a continuar Que sigue sonando Banda 21 Ahí va Hoy es noche de party Es necesaria Y tu cuerpo lo necesita Carrocito de Miami Llámate Sábis Sabes que hoy se pica La plantita es en su zona Es la reina Es la reina Tomándose una y otra corona Bonita El chino lo necesita Porque basta abajo Y no se ha quitado Vamos a bajar Y con la buena vida Una vez no sé interesante Venga pa' hablar Todo el viejo Si me trajo Quiere Ya tomé Maldaco Pa' irnos a distante Me gusta Bastante Hoy es noche de party Es necesaria Y tu cuerpo lo necesita Carrocito de Miami Llámate Sábis Sabes que hoy se pica Le dije hola Mientras escuchaba El ruido de las olas Yo estaba solo Ella estaba sola Y se me pegó El villa y la pico Que bailemos Damas y caballeros Esto se pico Y que le va De la mano Bien arriba Dale, dale, dale Buenos Aires Están a la tarde Baila conmigo Bebé No sé si tú hablas Mucho español Si entiendes Cuando digo mi amor Comerlo sin entender Es mejor Solo tenemos Que gustarnos Quieres Que caiga En tentaciones Mira como me doné Si siento que tienes Lo entiendo mucho Pero vente Baila, baila Baila conmigo Baila, baila Que yo te sigo Pégate Ven, suéltate No te me vayas Y las ganas de volver Baila, baila Baila conmigo Baila, baila Que yo te sigo Bésame Solo una vez Así tengo motivos Pa' volverte a ver Te voy a dejar Mi número Solo tienes que llamar No me dices de buenos Que yo te voy a llegar Aunque me quede lejos No, no, no La vida es de otra ciudad Y mi ritmo de gusto Tenía curiosidad Y un beso Me robó No, 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 no Nos tenemos que hablar Sin olvidarnos Nos entendemos Oh, 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 oh Levante, 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 levante Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila conmigo Baila, baila Que yo te sigo Ay, besame Solo una vez Así tengo motivo Pa' volverte a ver Dale A ver, a ver, a ver Si está conectada la gente de Mendoza Porque Pupi les canta Amor secreto Dejaste un beso en mi boca Caliente y suave Y tu perfume en mi cuerpo De tanto amarte Desaparece la noche Y en el silencio Me di cuenta de pronto Que soy secreto Quiero ver la fama Bien arriba Dale ¿Cómo andamos por este lado? Arriba la tribuna Arriba la tribuna Para llevarme A ver A ver A ver Vivo soñando de nuevo Volver a verte Y mi alma te necesita Esto es urgente Sé que en tu casa Me extrañas Lo estás sufriendo Y me doy cuenta De pronto Que esto es Secreto Amor secreto Que me quema Que me quema el alma Que me quema el alma Que me quema el alma Amor secreto Me excita pensar Que duermes en mi lecho Arriba, venga Amor secreto No me pertenece Si me duele el pecho Amor secreto Vivir entre sombras Es un amor eterno Es un amor eterno Bueno, atención Bueno, atención a gente De Castel y Che Mañana nos encontramos En Castel Y vamos a estar Con todos ustedes Con todo el ritmo Con la música De Banda 21 Y vamos a tocar Algunas canciones Como esta Y vamos a tocar Piripipiripiripiripiradita Gente está bien loca Tiene la cabecita Piripipiripiripiripiripiradita Y dice bebe loca Cuando llega la vida A ver todo en un dos saltado Ella no anda, ella no es vida Cuando llega la noche caña a la pista Todo el mundo habla de su forma tan sensual Su cara de niña con ganas de bailar Después de un rato ella ve y se motiva Ya saca los tacos y es una bomba es nociva ¡Un, dos, tres! Piri, piiri, piiri, piripiradita Ella está bien loca en la cabecita Piri, piiri, piripiradita Ella se vuelve loca cuando llega la pista Piri, piiri, piiri, piripiradita Ella está bien loca pero muy bonita Piri, piiri, piripiradita Ella se vuelve loca cuando llega la pista ¡Ay! ¡Vamos, malenita! ¡Vamos, chanchito, vamos! ¡Ok, ok, ok! ¡Lo quita! ¡Vamos, venisa! Después de un rato ella bebe y se motiva Se saca los tacos que es una bomba explosiva Levantando las palmas Piri, piiri, piiri, piripiradita Como todo el mundo con la palma bien arriba Piri, piiri, piiri, piripiradita Sube, sube, hey, hey Sube, sube, la veintiuno Piri, piiri, 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 piripiradita Ella está bien loca pero muy bonita Piri, piiri, piiri, piripiradita Cuando ya lo baila calienta la pista ¡Eso! ¡Vamos, familia! Todo el mundo ahí Todo el mundo bailando ¡Vale, vale! ¡Viendo! ¡Ya! Muchísimas, muchísimas gracias Saludos para todos, para toda la gente Que nos está mirando en sus hogares Gracias por el aguante de siempre Gracias a la tribuna Gracias de corazón ¡Chao! Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos